Buenas, bienvenidos a Estamos Jugando SP una vez más y a un nuevo vídeo de noticias. Como podéis ver en el título voy a hablar un poco sobre los juegos de Playstation 4, los que se presentaron en el evento, y al final haré un resumen sobre el evento en general y sobre comentarios que ha hecho la gente en torno a Playstation 4, que no estoy muy de acuerdo. Y bueno, he cogido esta página al azar, que ponía una lista de los juegos que se presentaron para Playstation 4 y lo voy a decir en orden, en el orden que aparecen aquí. Y bueno, lo primero que tenemos fue Knack, que es un juego tipo Spyro o Ratchet & Clank y demás. Un juego en el que han aprovechado el tema de las físicas, que parece que lo han exprimido bastante en Playstation 4, una cosa que me gusta, pero lo que opino de este juego es que no debían haberlo presentado para el evento, no me llama la atención, y eso que es de Playstation 4, se nota que ha mejorado la resolución y los frames por segundo, que es algo que voy a comentar al final. Y bueno, el desarrollador de este juego es Japan Studio, y como ya os he dicho, es el típico juego así desenfadado, tipo Ratchet & Clank y demás, pero no creo que el día que salga vaya a llamar mucho la atención, si es que sale. Y bueno, el segundo, o el siguiente, es Killzone Shadow Fall, que este sí que me ha llamado bastante la atención, mucha gente dice que no hay cambio apenas de los anteriores ni nada, pero yo sí he visto el cambio, sobre todo en las imágenes por segundo, mientras estaba volando la cámara enseñando todo el mapa y eso, he visto que las imágenes por segundo estaban entre 40 y 60 perfectamente, enseñando un montón de detalles y demás, sin costarle a la máquina ni un poco, y bueno, el desarrollador de este juego es Guerrilla Games, no sé por qué estoy diciendo los desarrolladores, pero ya que lo pone aquí lo voy a decir, y bueno, sí se notan bastante los cambios en texturas, iluminación, sombras y demás, a mí por lo menos me ha gustado bastante, no hemos visto un gameplay largo, que ya lo veremos más adelante supongo, esto solo fue para mostrar un poco del juego, mucha gente dice que tal vez pase como con Killzone 2, que mostraron un trailer para Playstation 3 y al final no fue lo que enseñaron, que era una cinemática, pero este está claro que no era una cinemática, eran imágenes in-game, luego Drive Club, el siguiente juego, un juego de carreras, que por lo visto no será el típico juego de carreras en el que te sientes que eres el coche, en este juego por lo visto te sentirás más tú mismo, te sentirás que estás conduciendo el coche de verdad, por lo visto podrás bajarte del coche en cualquier momento o algo así, y el tema de compartir cosas con tus amigos o plantear retos y demás estará muy activo en este juego, yo tal vez no lo compré porque no suelo comprar juegos de coches, solo el único que compré fue MotorStorm, porque es un poco más de acción y eso, bueno, el desarrollador es Evolution, vuelvo a decir que no sé por qué lo digo, pero ahí queda. El siguiente es Infamous, esto fue una cinemática, pero con imágenes in-game, y por eso mismo no hay mucho que decir, solo diré que han aprovechado temas de oscuridad y demás para las sombras, a lo mejor para darle un toque más de realismo y eso, donde mejor se tiene que ver es en el día, en el juego, así que tampoco puedo decir mucho de este, solo diré que la cinemática no estaba mal y ya está, y el desarrollador es Sakerpacha. Entonces, The Witness, un juego que me recordó bastante a Minecraft, un gráfico bastante atractivo visualmente, y se enfoca por lo que parece más en el tema de puzles y demás, que por lo visto serán complicadillos, por lo que dijeron los desarrolladores, pero bueno, tampoco habrá problema por lo que dicen, porque podrás saltarte de los puzles y podrás explorar el mundo y demás, será otro sandbox y ya veremos lo que ofrece. Por cierto, el desarrollador es Quantic Dreams, que me ha sorprendido que fueran ellos los que han hecho el juego este, y bueno, pasamos al siguiente, Deep Down, un juego que... que este me parece que el gameplay no es como el que se mostraba, pero este sí parece un poco engañoso, así que no puedo decir mucho de este. Espero que las físicas del juego que se puedan ver en el juego sean así realmente, aunque se ven demasiado bien hechas como para que sean así, así que tampoco puedo decir mucho. El gameplay se nota que está muy preparado para dar impresión. Y uno desarrollador, Capcom, que también me sorprende que haga este tipo de juegos Capcom, pero ya lo veremos. Me voy a saltar este y voy a decir Diablo 3, que no pintaba nada en ese evento, no sé qué pintan ahí. Este anuncio lo tendrían que haber hecho fuera del evento, en una noticia aparte y punto, no sé qué pintaban ellos ahí, que no tienen nada que ver con PlayStation 4, pero bueno, ahí estaban. Luego estaba Destiny, no me gustó nada, no sé por qué, pero no me llamó la atención, el trailer por lo menos estaba muy mal acabado, no sé, y me voy a saltar este porque tampoco se vio mucho. Parecía que era un juego tipo WoW, o Lineage 2, o lo que queráis, aunque no estoy muy seguro. Y bueno, por último, cómo no, Watch Dogs, que es el juego que más llamó la atención en el evento, y eso que ya salió en otro evento, en el de L3, y ha vuelto a llamar la atención bastante. Lo han hecho los de Ubisoft, y bueno, aseguran que no le tienen miedo a Grand Theft Auto, porque dicen que este sandbox va a dar mucha libertad al tema de exploración y de actividades y demás. Y bueno, eso habrá que verlo, aunque con tales gráficos no sé hasta dónde podrán llegar el tema de actividad y demás. A lo mejor con actividad se refiere en que podrás piratear muchas cosas, pero luego a lo mejor no podrás personalizar el personaje, ni nada de eso. Pero bueno, lo que se vio al menos sí que llamó bastante la atención, el movimiento de la gabardina, las físicas eran demasiado, el movimiento del personaje, no sé, los gráficos eran bastante reales, el reflejo en el suelo del sol, las sombras, la iluminación, vamos, que es el juego que más me llamó a mí la atención de lejos. Y bueno, pero yo sigo pensando que Grand Theft Auto V puede estar incluso por encima de este, obviamente no en gráficos, pero en originalidad y demás sí que puede quedarse por encima. Y bueno, lo que quería decir sobre el evento es que mucha gente dice que no ha habido cambio significativo con respecto a PlayStation 3 a PlayStation 4, que se notó mucho más de PlayStation 2 a PlayStation 3, pero claro, el cambio de PlayStation 2 a PlayStation 3 fue más fotorrealismo, y ya del fotorrealismo no creo que se pueda pasar más adelante, así que a lo mejor por eso no se ha notado el cambio, pero obviamente en física se ha mejorado bastante. En todos los juegos se ha visto un cambio en el motor de física bastante impresionante, y las texturas se ven mucho más suaves, mucho más creíbles, y la resolución también parece que ha mejorado bastante, que antes los juegos en PlayStation 3, uno antes ahora. Algunos no llegan ni a 720p, y estos sí, obviamente van a llegar, por lo que se ve. Y una cosa que me gusta mucho, cosa que PlayStation 3 no lo tiene, que la mayoría de los juegos se quedan a 30 imágenes por segundo, o 40 casi, a excepción de juegos como Call of Duty, por ejemplo, que llegan a las 60, pero no vamos a hablar de ese juego. Y bueno, en este sí que se han visto todos los juegos corriendo a una velocidad bastante buena, 50-60 imágenes por segundo diría yo, una cosa que me gusta mucho para disfrutar mejor de los juegos, y bueno, básicamente esto era todo. Me gustó a mí por lo menos bastante el evento, a mucha gente no le gustó como ya he dicho, y ahora solo queda ver lo que tienen que ofrecer los de Microsoft. No sé si podrán ponerse por encima de PlayStation 3, porque han sorprendido de todas maneras bastante. Y bueno, esto era todo, dejad en los comentarios qué opináis sobre los juegos, y qué opináis sobre el evento en general, o sobre lo que ha dicho la gente. Queremos saber vuestra opinión, y nada, dejad un me gusta o un no me gusta, según vuestra opinión, y si queréis ver más noticias, más gameplays, o más capítulos de las series que estamos llevando, pues solo tenéis que suscribiros. ¡Nos vemos!